Finalmente pasó a las fuertes advertencias de la administración de Pedro Sánchez con respecto a que aparentemente podría terminar e incluso peleándose con Argelia, el país que le suministra el gas en plena crisis energética y esta falta de cálculo geopolítico o de maña diplomática, como han calificado algunos expertos, ha hecho que Argelia decida suspender el tratado de amistad con España. Una situación que termina condenando para muchos a la Unión Europea al tema de seguir necesitando el gas ruso. Llama la atención esto porque precisamente Argelia estuvo en conversaciones con la administración de Vladimir Putin y de Xi Jinping con respecto a que oye de repente los suministros de gas que tiene Argelia pueden ir destinados al sector de Asia que está de todas maneras buscando una proyección energética todavía mayor. Es en este contexto que para algunos esto es un cálculo geopolítico y un duro golpe de la administración del propio Vladimir Putin, mientras que para otros es el mero resultado de los errores de la gestión en España. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ya habíamos comentado en anteriores videos que entre Argelia y Marruecos existía un conflicto muy fuerte, una situación que hizo que se rompan relaciones entre ambos países. En este contexto lo que decidió hacer la administración, en este caso de Argelia, es por ejemplo tomar en cuenta los países que estaban tomando ciertas perspectivas a la propuesta, en este caso de Marruecos, de hablar de una suerte de independencia de la zona del Sahara, algo que evidentemente termina afectando también Argelia. En este contexto incluso se hablaba de cómo se habían roto las relaciones entre Marruecos y Argelia. Sin embargo, en plena crisis económica, en plena crisis evidentemente energética, sobre todo recordemos que Argelia es precisamente el país que le suministra el gas a España y que también lo hace en cierta medida, aunque menor, con Italia. Argelia decidió la administración del presidente Pedro Sánchez hacer una jugada un poco inesperada y es aceptar la propuesta de Marruecos con respecto a esta suerte de independencia de esta zona del Sahara. Claro, recordemos que previamente también la propia administración española decía que qué tal si les enviaban gas que llegaba evidentemente del sector de Argelia y se lo entregaban a Marruecos para su propio crecimiento. En ese momento Argelia pegó el grito al cielo y confirmó que esta decisión podría hacer que el tema del gas termine cancelándose porque se estaba desvirtuando el propio contrato. En este no decía en ningún momento que el gas podría ir a terceros países. Con esto lo que se hizo fue limitar la forma en la que España pretendía enviar su gas o el gas que le llegaba de Argelia a otros países. Esto era un duro golpe porque incluso se estaba calculando que España sea una suerte de nexo entre Argelia con el resto de países de la Unión Europea y pueda suministrarle gas incluso a la propia administración germana, la administración de Alemania. Sin embargo, después Argelia retrocedió diciendo que ellos no tenían esta fuerza descomunal, hablando de la cantidad de recursos, en este caso energéticos, el tema del gas, que tenía por ejemplo Rusia para suministrar a toda Europa. Y sin embargo, ellos seguían regulando que su gas no llegue, por ejemplo, a Marruecos, pues la administración de España ha decidido seguir en conversaciones con Marruecos y mejorar todavía más sus relaciones. Ante este contexto, en este caso Argelia, lo único que ha tenido que hacer es cancelar el tratado de amistad que tiene con España, en el cual evidentemente están también y se rigen relaciones diplomáticas, económicas y por supuesto políticas. Ante este escenario tan complicado, algunos expertos confirman que lo único que ha estado haciendo España durante todos estos momentos ha sido precisamente esto, empujar a Argelia a tomar una decisión que evidentemente no favorece en nada a la propia Unión Europea. Ya recordamos a la propia Úrsula von der Leyen diciendo que tal vez España iba a ser este próximo país que se iba a encargar de distribuir todo el gas por el territorio de la Unión Europea, gracias a, en este caso, su postura o posición geográfica. Sin embargo, para algunos expertos y en un segundo tema más relevante, esta situación se da por cálculo geopolítico también de la propia Argelia y es que para muchos expertos Argelia ha decidido irse con sus aliados de la zona del bloque ruso chino, ya que, como sabemos y hemos comentado en anteriores videos, la administración de Vladimir Putin estaba teniendo acercamientos, no solamente con Argelia, sino con otros países dentro del bloque, por ejemplo, de la zona de África, también con Oriente Medio, y habían visto en Argelia un posible candidato a seguir estableciendo los suministros de gas al sector de Asia. En este panorama, y este no es un hecho aislado, por ejemplo, muchos están hablando de lo que ha significado un nuevo tratado que se ha dado el día de ayer y en un timing perfecto para algunos demasiado sospechoso, en el cual empresas de Argelia y precisamente de China están firmando acuerdos sobre la producción, el reparto de la producción petrolera. No solamente entonces tendría que ver el sector energético específicamente, hablando del tema del gas, sino también del petróleo. Y ya previamente la propia administración de Vladimir Putin había confirmado que existía una fortaleza o una unión férrea entre muchos países de la región. No es un secreto, y esto lo hemos comentado también en anteriores videos, que la propia administración de Xi Jinping estaba solicitándole a los países miembros del bloque asiático, del continente asiático, que no caigan en las provocaciones o en la intención de traerlos al conflicto y que decidan elegir un bando. Que todo era más una situación de, en este caso, relaciones económicas y nada con el tema de guerras o de conflictos armados o de estrategias geopolíticas. Sin embargo, para muchos expertos, llama la atención la forma en la que, por un lado, se niega o se cancela este tipo de acuerdos, y por el otro, se celebran nuevos, precisamente con uno de los aliados más claros de la administración de Vladimir Putin. Estamos hablando de China. En este contexto, de hecho, se habla de que el contrato tiene una validez durante 25 años. Y en este se prevé la aldea industrial en Sarzaitine, lo cual, evidentemente, esta que es una provincia argelina, demuestra que estamos hablando de un compromiso todavía mayor ya en territorio de Argelia. Ya en días previos se hablaba de que Argelia iba a terminar rompiendo relaciones. En este caso, no ha sido tanto así, o sea, no se han roto relaciones. Simplemente se ha suspendido el trato de amistad con España. Y de momento, para los más escépticos, de repente, Argelia ha suspendido este tratado a esperar cuál es la respuesta de España con respecto a su relación con Marruecos, o, por qué no decirlo, cuál es la respuesta de Occidente con respecto a la posición tan favorecida que terminaría sobre todo el bloque ruso y chino. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Esta es responsabilidad de alguna estrategia geopolítica en específico? ¿O es más bien la consecuencia de los actos del gobierno español que terminan complicando totalmente el panorama energético de toda la Unión Europea? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!